Bienvenidos a tu espacio, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. De este lado, su hermano y amigo y servidor, Henry Valenzuela, y para hoy traemos un programa muy interesante. Es que Dios se las trae, es que Dios nos ha regalado un manual para nosotros comportarnos, para nosotros dirigirnos, para nosotros ser mejores cada día. Leí hace poco una frase de un autor anónimo que decía lo siguiente, tú haz lo correcto, de resto se encarga Dios. Tú y yo tenemos que caminar por lo claro. Dios quiere que nosotros nos comportemos, que se nos note cuando nosotros hablamos, cuando nosotros caminamos en nuestros trabajos, en la universidad, en la iglesia, en el vecindario, en todo nuestro entorno. Dios quiere que nosotros seamos modelos, que la gente sin hablar, sin hablar, se dé cuenta a quién tú sigues. Me pasó hace poco, estaba yo en el aeropuerto y estaba en el aeropuerto de Dallas y le pregunté a alguien, con el poco inglés que yo sé, le pregunté a alguien dónde quedaba algo que estaba, estaba medio desubicado y no sabía que la persona hablaba español. Y me dijo la persona, tú eres cristiano. Y yo le pregunté, ¿por qué lo dices? Porque se te nota. Y no indagamos mucho porque andábamos rápido los dos, pero eso es lo que Dios quiere, que se note que tú eres un hijo de Dios en todo, como tú hablas, hasta como tú cocinas, como tú caminas, como tú trabajas, en todo. Entonces, hoy te traigo algunas pautas para uno ser un mejor cristiano, una guía de comportamiento cristiano. No hecha por mí. No, claro que no. Si no, por San Pablo. En la palabra de Dios, en Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 12, del versículo 9 en adelante, encontramos algunas pautas a seguir. Son muchas, pero me voy a detener en las más importantes. Y voy a ir leyendo versículo por versículo. Dice la palabra de Dios, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que el amor sea sincero. En la iglesia todo el mundo se abraza. Eso es el manito para aquí, el manito para allá. Eso es mucho abracito, eso es mucho besito. Y después estamos criticando uno con otro. Dice Pablo, que el amor sea sincero. Que lo que tú sientas de verdad, tú lo manifiestes a ese. Que si tú lo quieres, que tú se lo demuestres a ese. Que aborrezcas el mal. Ahora, cuántas cosas, cuántas cosas que me incentivan a lo malo. Tú y yo tenemos que aborrecer el mal. No montarnos en la ola. No montarnos en la ola de todo lo que está moderno, de meterle al bloque, de que yo esto, de que yo lo otro, de que yo bailo de esta manera. Cuidado. Aborrezcan el mal. Y dice, y dice, y procuren todo lo bueno. Lo que pasa, hermanos y hermanas, que lo bueno en este tiempo está desfasado. Lo bueno muchas veces no da like, pero Dios no es un Dios de like. Dios es un Dios de vida eterna. Sí, te puedes vestir moderno. Sí, puedes andar con tus jeans, con tus tenis. Puedes andar bien moderno con tu ropa deportiva, pero que eso no lleve al morbo. Que eso no lleve al libertinaje. Que eso no contamine ni dañe tu testimonio. Como hablamos en otro programa, siempre van a haber personas, tú tienes que vestir de esta forma, tienes que apretarte más, tienes que ajustarte más, tienes que enseñar esto, tienes que enseñar lo otro. Sí, pero acuérdate que tú eres un servidor de Dios, una servidora de Dios. No empañes tu testimonio por querer agradar a la sociedad, a lo que el mundo te está brindando actualmente. Sigue diciendo la palabra, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Cuánta competencia, ¿eh? Cuánta competencia dentro de la iglesia. Cuánto protagonismo dentro de la iglesia. Hermanos, cuando llegamos, llegamos, llegamos tan tranquilitos, llegamos tan tiernitos y tiernitas a los pies del Señor, pero cuando vamos creciendo, se sale, se alborota ese ego, se alborota esa prepotencia y no hay quien no aguante. La bestia más grande y más peligrosa es el hombre y la mujer cuando siente que su cargo lo eleva más allá del cielo. Óiganme bien, andamos detrás cuando nos dan el cargo de coordinador, el cargo de gerente, director, aunque sea de cualquier cosa, se nos infle el ego. ¿Y ya no hay cariño para el otro? ¿Cuánta gente he visto yo a lo largo de estos casi 30 años que voy a estar dentro de la iglesia? 30 o más, no me acuerdo. Cuánta gente que llegaron, que era tan divertido pasar el tiempo con esas personas y luego que fueron creciendo se convirtieron en personas, se convirtieron en unos resentidos sociales. Movimientos que detratan al que está creciendo, divisiones entre personas de un mismo grupo, de una misma comunidad, dentro de una misma parroquia, divisiones, islas, gente que no apoya al sacerdote. Oiganme bien, el sacerdote es la cabeza de la iglesia, pero hay gente que se creen que son fundadores de la iglesia porque tienen más tiempo que el sacerdote. ¿Cuánta falta de respeto hay en la iglesia? ¿Cuánta falta de respeto hay entre los servidores que se han olvidado de esto que es el manual de vida y se llevan de toda la porquería que hay en el ambiente? Y esto se lo estoy hablando del corazón y se lo estoy hablando a usted que me está viendo en este momento. Cuidado con el ego, cuidado con la prepotencia, cuidado con la falta de respeto porque Dios te está mirando, Dios te está mirando y Dios tiene poder para todo. Cuánta gente, cuánta gente ha minimizado al otro, ha empujado al otro, ha sacado al otro con comentarios negativos, hasta se inventan muchos disparates con la finalidad de que el otro no crezca. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor, sean diligentes. ¿Tú tienes un sueño, una meta? Pues ponte en movimiento. Para que un sueño se haga realidad tienes que ponerte en movimiento, si no vas a seguir siendo un sueño toda la vida, te van a dar los 60, 70, 80 años con el mismo sueño. ¿Por qué? Porque no te pusiste en marcha, en movimiento. Sean diligentes y no flojos. ¿Tú quieres que tu comunidad crezca? Haz que crezca. ¿Cuánta gente floja en la familia? ¿Cuánta gente floja en la sociedad? ¿Cuánta gente floja? Como muchos artistas que andan por ahí, que en sus años mozos gastaron todos los millones y ahora dependen de una pensión del gobierno y criticando al gobierno porque no me dan una pensión. ¿Cuánta gente floja en los matrimonios? ¿Cuánta gente floja en la familia? ¿Cuánta gente floja que no aguantan amenazando al otro que me voy a divorciar, que te voy a dejar, que te voy a mandar para donde tu mamá, para donde tu papá, que te voy a tirar la ropa. ¿Cuánta gente floja que no aguanta absolutamente nada, que no aguantamos la presión? La vida es una olla hirviendo, es una olla de presión que va a calentar, pero tú tienes que saber cómo sobrellevar las cosas. Cuando tú estás agarrado del Señor, tu vida va a ser totalmente diferente. Y dice la palabra, sean fervorosos y sirvan al Señor. ¿Qué significa la palabra fervoroso? Fervoroso apasionado, emocionate con los proyectos, emocionate con ese nuevo empleo, emocionate con ese nuevo negocio, emocionate y no le pongas la negatividad. Ah, este negocio, sí, todo el mundo felicitando al hermano, hay felicidades por tu nuevo negocio, Dios te va a bendecir grandemente. Yo espero porque yo siento en mi corazón que no me va a ir bien, pues ya hermano, mire, ya tumbe ese negocio, que si usted no cree en usted, si usted no cree en usted, lamentablemente, ese negocio no va a prosperar. No, sea fervoroso, emocionese, emocionese, emocionese con la cosa de Dios, emocionese con su familia, emocionese, que voy para el gimnasio, vaya, vaya con fervor a hacer ejercicio, que voy a aprender a bailar salsa, vaya con fervor a aprender a bailar, que voy con fervor, que quiero organizar tal actividad en la parroquia, que tengo un sancocho con los hermanos, haga todo con fervor, emocionese. Porque eso, eso se pega, eso le gusta a la gente, eso le encanta a la gente, a mí me gusta, a mí me gusta compartir con Henry, porque Henry es tan fervoroso. En cambio, ¿cuánta gente apagada en la iglesia? ¿Cuánta gente que va al banquete eucarístico, que es una fiesta, con cara de entierro, con cara de sepultura? Hermana, la paz, igualmente la paz. Sea fervoroso, hermano, sea fervoroso. Tengan esperanza y sean alegres. ¿Qué es la esperanza? El sueño del hombre y la mujer despierto. Tengan esperanza y sean alegres. Al mal tiempo, buena cara. No todo el tiempo van a venir cosas buenas, pero también prepárese para cuando llegue el mal tiempo. Alegría todo el tiempo. La alegría es una decisión de vida. Sea alegre, sea alegre. Porque si usted no está alegre, nadie va a querer compartir con usted. Si usted siempre se está quejando, siempre está maldiciendo, siempre está peleando con la humanidad. Hermano, la gente se le va a quitar de al lado. Tengan esperanza. Espera en el Señor, que Dios va a obrar con poder. Dios va a obrar con poder en tu vida y en mi vida, pero tenemos que esperar. Esperar con esperanza, esperar con ganas, esperar con paciencia y esperar con confianza, sabiendo que Dios, como dice el merengue, Dios a mí, me tiene lo mío. Pero si tú estás viviendo porque el aire es gratis, respirando, respirando porque el aire no paga impuestos, entonces lamentablemente usted se ha convertido en un muerto en vida. Pero no quiero detenerme porque faltan muchos puntos esenciales. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Paciencia, paciencia, tranquilo, respira profundo, respira profundo y oren sin cesar. Paciencia en las pruebas, no te desesperes. Usted que me está viendo, yo sé que la economía está fuerte, pero mire, tranquila, tranquila y oren sin cesar. Todo llevarlo a la oración. Se nos pasan el año entero hablando de la oración, pero yo no oro. Pues entonces si usted no ora, no va a tener paciencia. Porque fruto, la paciencia y la paz son fruto de la oración. Saca tiempo para el Señor, para que Dios te hable. La oración es muy importante, muy importante. Porque la oración te va a apaciguar, va a bajar los ánimos. Usted no puede estar todo el tiempo peleando por todo. Si el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno, pero ya veneno ya no está con nosotros. Paciencia, tranquilo, Bobby, que Dios va a obrar. Tú haz lo correcto y dale la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a Dios. Sigue diciendo la palabra. Compartan con los más necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. ¿Usted que tiene el clóset lleno de camisas y no se la pone, regale? Pero regale la de marca, ¿eh? Esa que es tan buena. A mí no me venga a dar una camisa que esté llena de hoyo, una camisa con olor a viejo. No, no, no. Deme la de marca. Si usted me va a dar un plato de comida, no me dé el que sobre. Sáqueme uno especial para mí. Un llamado a la solidaridad. A la solidaridad. Que me estoy dando cuenta que en muchas parroquias hay hermano que nos cuesta meter la mano en el bolsillo. Porque si quiero bendiciones, si quiero que oren por mí, si quiero que los hermanos se acuerden de mi cumpleaños, si yo quiero que los hermanos me abracen, si yo quiero que los hermanos piensen en mí, me tomen en cuenta, pero en el sentido económico, cuando me toca a mí, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Creemos que 50, 100, 200 pesos es mucho? Y cuando es para ti, hermano, y cuando es para ti, un llamado a compartir, un llamado a la caridad, a ser caritativo, da lo que tú tienes, lo que tú tienes. Yo no te estoy diciendo que saques del banco para que todos tus ahorros los regales. No, 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 no. Como le dijeron Pedro y Juan, no tengo oro ni tengo plata, más te doy lo que tengo. Lo que tú tienes, compártelo. Compártelo. A lo mejor no tengo dinero, pero tengo tiempo para darte un consejo. Tengo tiempo para pasar por tu casa y orar por ti. Compártelo con los más necesitados y sepan acoger al que está de paso. Si va un invitado a tu parroquia, si va un sacerdote o un predicador, trátalo como un rey. Porque lo que ellos te están llevando, tú no tienes dinero para pagarle. Tú no tienes dinero para pagar lo que los predicadores llevamos. Cuando uno predica, uno le está dando a Jesucristo en las manos a la comunidad. Llamado a compartir. A dar. A dar. Pero más que dar, darse. Bendigan a quienes lo persiguen. Bendigan y no maldigan. Maldigan. Cuidado con las divisiones. Ah, que él habló mal de mí. Bueno. Su boca es de él. Que hable. Si él quiere hablar mal de mí, que hable. Y punto. Yo lo bendigo. Que me criticaron por un comentario que yo hice. Bueno. Acuérdense que somos totalmente diferentes. A algunos les puede gustar el comentario. A otros no. Pero por eso yo no tengo que maldecirlo. Por eso yo no tengo que mencionarle a su madre. Por eso yo no tengo que sacarlo y pedirle al Señor que lo elimine. Señor, yo te pedí que lo iluminaras. Pero como ya él no me apoya a mí, yo te pido que ahora que no que lo ilumines, sino que lo elimines. Cuidado. Bendigan y no maldigan. Si hay gente que no nos... Miren. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y también tú tendrás la persona que tú le tendrás cierto desprecio por algún comentario, por algún gesto. Pero eso no te da derecho a maldecirlo. Cuidado, ¿eh? Que esto, dice la palabra que la lengua, es un incendio voraz. Esto que es pequeñito es peligroso. Y cuando yo maldigo, estoy diciéndole al enemigo que se haga cargo. Y con el enemigo no se dialoga. Tenga cuidado con eso, ¿eh? Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. Y no se tengan por sabios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Termino en grande. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. El mejor ejemplo de humilde es Jesucristo. Y a veces cuando nosotros estamos creciendo en la fe, cuando me invitan a una comunidad, que lo he visto yo, el agua tiene que ser de una marca. Ah, que él no come comida de esto, sino que hay que guardarle un menú a tal predicador. Caramba. Ah, que yo no puedo ir a esa comunidad, porque si no van 500, si no van 300 o 500 personas, yo no voy a esa comunidad. Cuidado. Ah, yo no voy a cantar, a tocar en esa parroquia, porque en esa parroquia la ofrenda no es buena. Cuidado. No busquen grandeza si vayan a lo humilde. Yo he visto muchas cosas y me quedo con la boca abierta de tantas cosas que veo. Pero, ¿qué hago? Me quedo callado y voy a lo humilde. La humildad abre puertas, hermano. Claro, no estoy diciendo que te tires por el suelo, pero ve a lo humilde. Ve a lo humilde. Hace poco yo estaba predicando en otros países y todo fue muy lindo y todo fue una misión espectacular. Pero llegué aquí y fui a un barrio popular a predicar en la calle. Y, ¿saben qué? Me sentí como en los viejos tiempos cuando yo iniciaba los caminos del Señor. Y se dio una noche maravillosa. Terminó con una fuerte lluvia y terminamos mojándonos todo, pero terminamos bendecidos y terminamos agradeciendo al Señor. Y eso me impactó a mí. Que Dios se mueve. Te abre puertas para que tú entres, pero también te mantiene en tu entorno de humildad. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. Y dice por último, y no se tengan por sabio. Usted no lo va a saber todo. Por más tiempo que usted tenga caminando en la iglesia, en la familia, en una profesión, en una empresa, por más que usted sepa del tema deportivo, no se dé por sabio. El que sabe mucho, la gente se le quita de al lado. ¿Por qué? Porque quiere humillar a los demás. Estas fueron algunas pautas esenciales que nos da San Pablo. Lo es San Pablo, un hombre que venía de la cuadra contraria. Y miren todo lo que nos dice, todo lo que nos dicen. Amor, compartir, caridad, humildad. Eso es un modelo para ser cristiano. Señor Jesús, permite que estas pautas del libro de los romanos, capítulo 12, versículo 9 al 17, nos ayuden a ser un modelo a seguir. Que cada día nosotros podamos ir a lo seguro, ir en tu presencia y estar siempre caminando contigo. Que nosotros podamos ser cada día discípulos tuyos. Y que nosotros podamos ser testimonios andantes de tu amor. Que cuando la gente nos mire, digan, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Que cuando la gente me vea, cuando la gente me escuche, cuando la gente me hable, se lleve un toque de tu amor. Un toque de tu amor. Que yo no sea una persona que el tiempo, que la formación, que los cargos haya dañado. Que yo sea una persona idónea para seguir a Jesucristo y servir a Jesucristo con amor, con paciencia y con entereza. Gracias, Señor, por estas pautas. Y gracias porque tú tienes un plan maravilloso para conmigo. Mis hermanos, sigan apoyando toda la programación de Televida, el canal de la familia. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. Ahí vas a encontrar muchas charlas también para llenarte del Señor. Esto fue La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Nos vemos en la próxima en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.